¡Largaron la cuarta! Trata de hacer la delantera El número cuatro que lo es Mabasquita conjuntamente con el cinco Ahora que pasa a comandar Que Quintaisi lo viene a buscar El número dos al Comirín Se pone al cuerpo y peleando Los dos cabeza a cabeza en pleno giro del codo La tercera ubicación buscando El número uno, Mr. Marine La pelea está entre El número dos que lo es Al Comirín conjuntamente con Quintaisi, están los dos ya Girando el codo para ingresar en la recta Lo hacen en este instante 500 metros finales Al Comirín Viene prácticamente al lado de los palos Lo salió a buscar el tordillo Mirá vos, Mr. Marine Viene también ahora peleando por afuera El competidor número cinco Quintaisi Está peleando el número dos que lo es Al Comirín conjuntamente con el tordillo Mr. Marine Último 180 metros Se despide el tordillo Se resiste el deltudo al pata Siempre el tordillo Minister Marine Que saca uno, dos, tres cuerpos Liquida la cuarta El tordillo número uno Cruzaron el disco Gracias por ver el tordillo Gracias. Gracias.